Y hola, 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 bienvenidos a esta edición especial ¿Hace cuánto no muestro la cara? Che, uh, estoy barbudo No, por lo menos tengo el pelo más corto Bueno, hace mucho no, esto ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí, no, secretos no Qué pelotudo ¿Anécdotas gold? ¿Por qué gold? Voy a mirar para abajo No sé Qué barbita Bueno Secretos gold, ¿por qué gold? Secretos Anécdotas gold, ¿por qué? Porque no son mías Son anécdotas legendarias De un amigo Bueno, bueno, el que pasaba tiempo Y son anécdotas que van a quedar para De esas que quedan para toda la vida Que no parecen reales Les juro que no parecen reales, pero son reales Realmente pasaron Y hay muchísimas Muchísimas para contar Antes de empezar quería agradecer a A David que hizo una pequeña donación Que para él habrá sido pequeña Pero para mí es más que suficiente Así que le agradezco a mucho Le dedico este video a él Y... ¿Qué más? Ah, ¿qué le pasaba? Vamos a hacer un video de reacción Ya que estamos al pedo Tomando esto Capuchino En forma de leche Ya veo, me vuelco todo por pelotudo Esto está de más, no importa Total, el video Es una mierda Como siempre Menos edición que Que pan triste Como que me cuesta abrir la botella Tengo miedo a hacer Ay, sale a toda la mierda No se ve mi carajo Casi tiró toda la mierda Tiene el mismo gusto Que el del café El mismo No me gustó mucho Me gustó más el de vainilla Arre Bueno, no importa Uh, no duermo más Con esto La concha de su más Bueno Empecemos Casi me olvido Debería anotarme las cosas Y no ser tan improvisado Pero así salen gracioso Bueno ¿Qué tenía que decir? Antes de las anécdotas Ah Llegamos a los 300 Me gusta en una publicación Que era así O 150 Me gusta si llegaba Hacia este video O Es al revés la webcam Parece un espejo O Volcando memoria física Ah O preguntando la fragnatic Bueno Le pueden Si quieren Me pueden dejar En este video Los comentarios De De las preguntas Que me quieran hacer Y de otro día Hago un video De No se ni que Volusiones Hago Pero no importa Eh Video de De preguntándome cosas Si quieren Me dejan comentarios En este video Si no me dejan En En el facebook Por mensaje privado Y después los anoto Y subo El que pueda O los que me gusten más O yo que sé Y bueno Empecemos con las anécdotas Voy a contar Dos No sé si son De Bueno La primera va a ser un poco De las legendarias Y la segunda más o menos Creo Como para terminar No es que sea Que no sea tan corto Que se yo Bueno Tendría que explicar Quien es cada uno Porque Como para que vean La personalidad De cada uno Uno El protagonista De esta historia Se llama No sé si Ponerle otro nombre O el verdadero Vamos a llamarlo Por su verdadero nombre Pero Si Es que son las anécdotas De él Son Son legendarias No le puedo cambiar El nombre Las anécdotas De Marcos Quien es Marcos Es un amigo De primer grado Y Pasamos tantas cosas juntos Que es indescriptible Bueno Debería contar La primer cosa Que Que pasó Como se formó un grupo Pues yo tenía un amigo De la infancia Desde Los cuatro años Más o menos Y le iba a presentar A mi amigo A este Marcos De Que es de primaria Y los dos son amigos Pero De viejísimos Mal Y ¿Cómo es? Son viejísimos Mal Y se conocieron Recién Cuando yo iba A noveno grado ¿No? Y Yo le hablaba Siempre uno De cada uno Como era el uno El otro Entonces El día Que los presenté Estaba Creo era Este Marcos En mi casa Y el otro Que se llama Leandro Estaba Yo los presento Así como historia Como que fue Es una historia ¿No? Así Los conocen Y Abro la puerta En mi casa Y ese día Y lo miro A mi amigo A Marcos Y Marcos Me mira y se ríe Y lo miro A Leandro Cuando abrí la puerta Y Tipo Se van a conocer Y va a ser Un despilote ¿Por qué? Este Marcos Es un Chico Medio Vieron Vieron esos Que los toman De punto En la escuela Tipo Medio Hacía Boludeces Como que A veces Parecía Le fallaba La cabeza Pero no era No tenía Ningún problema Mental Digamos Pero Pegaba en el palo Para el reforro Bueno Más o menos Así era el chico Tipo Siempre Mandaba Cagado Decía algo Que no tenía Que decir O cosas así Y el otro Era muy vivo Un extremo Al otro Muy vivo Muy Como se dice Como Mandón No No es la palabra Como que Te No sé Cómo explicarlo Es muy Como que Te hace Te lleva Con la corriente Tipo Te dice Vamos No sé A hacer tal cosa Tipo así Tipo Habré vivido Cada aventura Con ese pibe De las locuras Que dice Y que No nos Obliga a hacerlo Pero es como Que te dice Que se yo Vamos a pintar coches Bueno vamos Y gracias a eso Pasaban esas cosas No No pintábamos coches Pero bueno Hacíamos locuras Digamos Con ese chico Era un extremo Al otro Era como Uno medio tonto Y el otro Muy inteligente Y muy Que Tipo Te agarra un tonto Y te lo da vuelta Y media ¿No? Como decir Como Igual eran amigos ¿No? Se hicieron amigos Todo muy bien Pero Era Cada uno Era como era Y pasaron Las cosas Que pasaron Bueno Empecemos Con la anécdota Después de Tanto quilombo Pero Va a servir Les va a gustar Conocerlos Porque Bueno Que se yo Está bueno Saber como es Cada uno Más o menos Y Por qué van a ser Las cosas Que van a ser Bueno Empecemos ¿Qué le pasaba? ¿Cuál cuento De todas Las que Hay miles Anécdotas Legendarias Ok Vamos a contar Si se va a titular Por amigos No Con amigos Será Ok Con amigos ¿Qué pasó? Estamos Sería Segundo De Secundaria Charama Amigos Los chicos No Conmigo Nos juntamos Casi siempre Hacíamos quilombo Bueno A mi amigo Leandro El que era más Rápido Como que tenía ganas Si Tipo quería Quería como salir Con Tenía ganas De Que salgan Salir con Las minas De nuestra clase Entonces Ah Nunca fui a la escuela Con Leandro Fui toda la vida Con Marcos Al primaria Y secundaria Fuimos así Juntos siempre Y Leandro Era O lo íbamos a buscar A la escuela Cuando terminábamos Era así siempre Salíamos siempre juntos Bueno A Leandro Se le ocurrió La gran idea De conocer A nuestras compañeras De curso Y como Como hicimos eso Dijo Vamos a arreglar Como una Tipo Salimos con amigos Llama alguna Le dice a Marcos Y Marcos Era muy No 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 Tipo No quería nada Todo el problema Tenía Y dice Marcos Te tenemos que entrenar Y ahí En buf El entrenamiento A Marcos Para que sea más vivo Más despierto Menos vergonzoso Con las minas Todo así Le dice Ahora vas a llamar A las compañeras De tu curso Y Y le vas a decir Que para salir Tipo Que tiene de malo Llamar a una compañera Y decirle Che salimos Conos amigos Vamos a volver A algún lado Bueno Gracias Optimus Y Y nada Eso Esa era la idea Y Marcos Como que no quería Llamar Porque tenía vergüenza Y dice Marcos vas a tener Aprender Te vas a morir Virgen Le decía Marcos No 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 Todo Que se yo Pobre chabón Todo redominado Y yo no decía nada Porque se yo Era No Es que no No podía decir nada Tipo era seguir la corriente A ver que pasaba Y bueno Lo 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 Como se dice Lo convenció De llamar Y Agarra la lista De la escuela Y llama A la más linda Del curso Ay Dios mío Que me acuerdo De esto Y es como Increíble Le decía Pues dale Marcos Decile Decile De salir A algún lado Tipo Así salimos Con amigos Lecile Llamala 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 Y dice Bueno la llama Dice Hola Tal Si Que hace Soy Marco De la escuela Ah Que hace Marco Todo bien Y corte Que nunca le habló En la escuela Tipo La llamó Ay Dios mío Dice Si Y nos miraba Tipo Que le digo De salir Decile De salir Si no Te llamaba Para decirte Si querías salir Conmigo Y nosotros Y nosotros Boludo Y con amigos Y con amigos Conmigo Y con amigos Y con amigos Y con amigos Y se empezó a poner nervioso El chabón Y dijo Con amigos Con amigos Con amigos Y empezamos a cantarle Al chabón Porque no Era increíble Que tipo Tan pelotudo Con amigos Con amigos Con amigos Y el chabón Hizo Y corta Y nosotros Así Todos re sorprendidos Y nos miramos Con el lado Y empezamos A cagarnos De risa mal Pero mal Y el chabón Hermano Que me haces Hermano Que me haces Y nosotros Que le pasa Hermano Nunca en la vida Dijo eso Tipo No se Pero hermano Que me hacen Hermano Y nosotros Oh dios Es que es increíble Como le va a cortar Así Es un taras Y ya en el curso Lo tenían De loco No se Tipo No le daban bola Ya De tipo Ah es Marco No se puede esperar Más de él Y tipo No le dicen nada Después Tipo Lo debían Tener Re Re De Que se yo De loco Del curso Estoy re Es que tengo No se Que carajo Tengo Boludo Parezco Tengo los hombros Bueno No se No importa Y le corto Nos quedamos Tipo What Y ahí quedó la anécdota Con amigos Con amigos Con amigos Todos cantando No Que chabón bravo No le puedo decir Voy a salir Querer salir conmigo Parecía le pedí una cita Boludo Y con amigos Salimos con amigos No No entendió Bueno Siguiente Tenía Tengo varias Pero no se cual elegir Tengo unas de cuando fuimos a bailar con Marcos Inexplicable No se si contarlas ahora o después Las voy a contar después Las de bailar Pues son increíbles Y además ya este video debe durar mucho Voy a contar una más de las Chotas Que no me acuerdo en este momento Una de Es muy cortita Pero bueno Estábamos en la escuela En sala de video Y estaba en todo Era chiquito el lugar Y todas las sillas una al lado de la otra Y el bueno El proyector adelante Y Y estábamos viendo un video de No me acuerdo De lo que sea Creo de la prehistoria Ni me acuerdo Una boludez Y Termina Como que termina Lo que teníamos que ver La preceptora va Y dice Bueno Y apaga la La tele O lo que sea El proyector Ni me acuerdo ya Ponerle una tele Apaga la tele Dice Bueno Como van a decir Bueno ¿Qué les pareció chicos? ¿Qué se yo? No Dice Bueno Y todos Tipo Nos apagaste la tele Que es lo normal ¿Qué hace? Y se para este Marcos Y se para y dice ¿Qué hace? Elga gorda Y todos Era como No sé Me asusté Por un momento Porque tipo Lo gritó Se escuchó En todo el salón Y no le dijeron Nada Como que era Marcos nunca existió Era un fantasma Boludo Me dice Tipo ¿Cómo puede ser Que no le hayan dicho nada? O capaz habrán pensado Este chabón Debe tener un 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 Problema mal Y Como que lo ignoraron Bueno No es que lo ignoraban En la escuela Por ser bobo Pero Es como que Se paró Y dijo ¿Qué hace elga gorda? Lo dijo Para joder No Pero No le dije No le dijeron nada Era como Que nunca pasó Por lo reignorado Tipo Nadie lo podía creer Lo que dijo Entonces No puede ser Y no hicieron nada Y Me acabo de acordar De otra Y me volví a olvidar Ah bueno Me acordé de otra Que Para que vean El nivel Cuando Fui a Secundarian Primero Obviamente Nos juntamos Con Marcos Y otro Porque éramos conocidos De la Primaria ¿No? Y En ese mismo curso Había Un Un amigo De mi hermano Que repitió Un montón De veces Así Era amigo De mi hermano Y Iba Al curso Con su propio hermano Que era Dos o tres años Menor O sea Era un burro Bueno No importa Eran dos Que conocía De antes Y que mis amigos No conocían Y siempre Lo jodían A este Marcos Y un día Viene este El que repitió Como tres veces Y me dice Che Vení Vení Che Este Marcos Tiene Un problemita Tiene Tiene algo En la cabeza Y yo No es así Ah bueno Entonces los podemos Seguir gastando Tranquilos En un hijo De puta Tengo tantas Cosas para contar Que no sé Por cuál empezar Pero me parece Lo vamos a dejar Hasta acá Como video De Anécdotas Esta es recién La primer parte Hay miles Las de cuando Fuimos a bailar Uff Si Ya ven como era Con las minas Tenía miedo Imagínense Que saca A bailar Alguna Y hablarle Encima era duro Como Tipo Era durísimo No servía Para el baile Y Imagínense Bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Recuerden Una manito arriba No le hace mal A nadie Muchas gracias A David De nuevo Recuerden Poner Preguntas Para el próximo video De Preguntando Preguntándome Cosas Y que Sello Tendría que fightar No Si todavía no me entra La barba La barba En la boca No Arre Bueno Espero que se haya gustado Gustavo Nos vemos En la siguiente edición De algo Debería cortar Algunas partes Me quedé Medio en blanco Porque no me acordaba Pero Si hay muchas anécdotas Y bueno Si les gusta mucho Manito arriba Y va a ser motivo De De que suba más Mientras más Mientras más haya ¿No? Bueno Nos vemos Adiós Mientras más Mientras más Mientras más Mientras más